¿No te hemos visto en un libro de texto en algún lado? ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro top 10 de las celebridades que se ven exactamente como figuras históricas. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a los rostros famosos de la actualidad que tienen un gran parecido con figuras históricas de épocas pasadas. 10. Mark Zuckerberg, Rey Felipe IV Uno es un temido monarca en la cima del poder que controla todo su reino con una eficacia despiadada, y el otro era el rey de España y Portugal en el siglo XVII. Ya en serio, la similitud facial aquí es intensa, ¿cierto? El padre fundador de Facebook se parece a la alteza española, con todo y el puchero. Y su parecido no solo es superficial, Felipe era conocido como el rey planeta debido a su, adivina, necesidad de proyectar su poder y autoridad sobre los españoles y extranjeros por igual. Suena como alguien conocido cuya plataforma social inescapable es utilizada por más de… 2 mil millones de personas, sí. 9. Stephen Fry, Oscar Wilde Oscar Wilde y Stephen Fry tenían un parecido sorprendente entre sí en sus respectivas juventudes. Claramente esta similitud no pasó por alto para el departamento de casting de la cinta Wilde, pues el actor, comediante y presentador inglés dio vida en pantalla al escritor fallecido en la película de 1997. Sobra decir que su actuación fue increíblemente bien recibida. Tristemente, el polémico y reconocido dramaturgo y poeta inglés murió a los 46 años, así que jamás sabremos cómo se hubiera visto en los años siguientes, pero no es difícil imaginar que su apariencia hubiera evolucionado como la de Frye. 8. Christopher Walken, Arthur Schopenhauer ¿Joven Sheldon? No, Joven Schopenhauer. El filósofo alemán destacado por su visión pesimista de la naturaleza de la realidad también era conocido como el filósofo de los artistas, lo cual hace mucho sentido para nuestra lista porque este cerebrito tiene un gran parecido con uno de nuestros actores favoritos que ha inspirado muchas malas imitaciones como esta. Solo mira esos ojos ardiendo de pasión. Ambos también comparten una afinidad existencial. Schopenhauer dijo, la vida oscila como un péndulo entre el aburrimiento y el dolor. O como diría el señor Walken, ¡más encerro! 7. Tommy Lee Jones, presidente Andrew Johnson No comprendemos cómo es que este actor jamás ha interpretado al presidente Andrew Johnson. O tal vez sea porque Johnson no es exactamente el mejor candidato para una biopic, a menos que sea una pensada como inherentemente crítica. Johnson era el vicepresidente cuando asesinaron a Abraham Lincoln, y estaba ebrio durante su propio discurso inaugural. Fue destituido y es ampliamente considerado como uno de los peores líderes en la historia de Estados Unidos. Como sea, el gruñón pero altamente respetado Tommy Lee Jones sería una opción ideal de casting. Su frente, sus ojos, su nariz, la barbilla… Estos dos comparten prácticamente todos los rasgos faciales. 6. George Carlin, Charles Darwin Uno es considerado como uno de los mejores comediantes que se ha subido a un escenario, y el otro es un científico colosal, el naturalista más influyente que ha existido al haber confeccionado la teoría de la evolución. Además de sus grandes legados, ambos no comparten muchas cosas en común, hasta que pones un retrato de los dos frente a frente. Sí, podrías decir que es la típica similitud entre dos blancos, calvos y barbudos cualquiera. Pero espera, hay más que solo eso. Es la nariz, las mejillas y la forma de la cabeza. ¿Podría George Carlin ser la evolución de Charles Darwin? 5. Bruce Willis, General Douglas MacArthur Bruce Willis es una estrella de acción, conocido por interpretar a héroes sombríos y sarcásticos, así que suena como el hombre ideal para interpretar al duro y legendario general estadounidense en caso de ser necesario. Dado a que Willis creció en una familia militar y es un gran partidario de las tropas, no es difícil imaginar que estaría dispuesto a hacerlo. Pero veamos por qué sería una gran opción estéticamente hablando. MacArthur fácilmente podría ser el papá de Willis. Ambos tienen los mismos ojos diminutos y la nariz delgada y angular. También tienen un mentón parecido y orejas que se curvan ligeramente hacia afuera. 4. Alec Baldwin, Presidente Millard Fillmore Otro actor de Hollywood con un currículum extenso y otro candidato para hacer el papel de un presidente poco conocido de Estados Unidos. Millard Fillmore nació el 7 de enero de 1800 y fue el decimotercer presidente de Estados Unidos, liderando al país de 1850 a 1853, y fue el último presidente en hacerlo como miembro del ahora extinto partido WIC. Y como su doppelganger moderno, tenemos al mismísimo Alec Baldwin. Cuando ves a ambos frente a frente, el parecido es sorprendente, tal vez es hora de echar otro vistazo al árbol genealógico de los Baldwin. 3. Adam Shulman, William Shakespeare Este actor y productor es mejor conocido por su trabajo en series televisivas como American Dreams y películas para la tele como The Dukes of Hazzard, The Beginning. Personalmente creemos que debería agarrar una pluma y practicar su caligrafía, porque es igualito a William Shakespeare, incluso sin las lechuguillas elegantes. Hay algo acerca de los ojos de Shulman, su nariz y la forma de su rostro que lo hacen muy parecido al bardo. Pero las similitudes no terminan ahí. Shulman está casado con la actriz Anne Hathaway y la esposa de Shakespeare también era Anne Hathaway. Wow. 2. Robert Greene, Sir David Wilkie O eres un pintor escocés del siglo XIX conocido por pintar retratos, entre otras cosas, o eres un actor y productor inglés del siglo XXI mejor conocido por su trabajo en la franquicia de Harry Potter. De cualquier manera, claramente eres un viajero en el tiempo decidido a llevar dos vidas distintas pero exitosas, separadas por casi 200 años para evitar levantar sospechas. Sí, la caballera roja despeinada ayuda mucho en esta comparación, pero Robert Greene y Sir David Wilkie también tienen rostros asombrosamente parecidos. 1. Jack Black, Paul Revere Es difícil imaginar cómo sería si el orfebre y patriota Paul Revere se sentara a tomar una cerveza con el simpático Jack Black. Pero sin importar en qué periodo de tiempo decidan hacerlo, seguramente alguien los confundiría con hermanos. Con caras redondas, complexión similar y rasgos de niño, ambos hombres son del mismo tipo, por lo menos en apariencia. Revere es famoso por su cabalgata nocturna para advertir a la milicia colonial sobre el paso de las fuerzas británicas, mientras que Jack Black es conocido por sus habilidades cómicas. ¿Una biopic sobre el primero protagonizada por el segundo? Han pasado cosas más extrañas. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.